Fue tu querer que me hiciera comprender que tu no debes ser solo un sueño y nada más y deberé afrontar la realidad porque lejos estoy de la verdad por eso tuve que saber que tenía que regresar para amar a esa mujer con quien soñé y pude saber que era Dios el creador de todo aquello que tiene forma de lo que fuimos a nacer Fue tu querer que me hiciera comprender que tu no debes ser solo un sueño y nada más y deberé afrontar la realidad porque lejos estoy en la verdad y 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